¡Hola Gualtrapas! ¿Qué tal? Pues nada, último día del mes de enero, ya por fin se acaba este mes que ha sido muy largo y muy tormentoso y tumultuoso para el cadismo y hoy para no ser menos pues está siendo porque vamos a decirlo de antemano que estamos grabando esto a las 11 de la noche, es decir que todavía no termina la jornada, pero bueno ya podemos sacar las primeras conclusiones y nada pues como pintaba la cosa así ha transcurrido la jornada que yo creo que podríamos definirla como lamentable, pero bueno vamos antes que nada a presentar a los dos grandes Gualtrapas tertulianos calistas por excelencia, el gran Ildefonso Fon, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal José Carlos? ¿Cómo estamos? Buenas José, aquí desde Valencia dispuesto a daros las últimas noticias respecto a los fichajes del Cádiz y este final de mercado tan emocionante que estamos aquí viviendo entre todos Lo hemos tenido allí negociando el fichaje de Manu Vallejo, pero no había manera tío, mira que... Hasta hace poco he estado ya ahí en Meta ya también negociando, pero mira ya se me hizo tarde y le dije a Manu mira lo cierto hasta aquí puedo llegar porque tengo que ir a la... A la tertulia A la tertulia, a la tertulia, a la tertulia, a la estrapa Y nada, ahí tenemos también a José Mesa, señor Mesa, ¿qué tal tío? Buenas noches José Carlos, buenas noches Ildef. Pues nada, analizaremos entre otras cosas la victoria del Cádiz en Valencia, que no es poco Y analizaremos también el verano, bueno el verano, el invierno y prácticamente la hora que nos queda La hora que nos queda para ver si nuestro presidente don Manuel Vizcaíno nos sorprende con algo Me temo que no, pero bueno, analizaremos en profundidad tanto el mercado de invierno como la victoria en Valencia Pues sí, vamos a entrar en harina, la verdad que el fútbol es así y no tiene memoria prácticamente Y mira que de lo primero que vamos a hablar es de esa victoria donde el gran Ilde estuvo presente con su peña dándolo todo y lo disfrutó Ese 0-2 que nos hacía recuperar un poco la ilusión en este equipo donde el Cádiz pues Además de mostrar una mejoría en el juego, yo personalmente tampoco creo que fuéramos la naranja mecánica, pero bueno, se jugó mejor Pero sobre todo pues tuvimos esa suerte de cara que en otros partidos no tenemos y dos llegadas, dos goles Y el Levante pues llegó varias veces y no lo consiguió, que de eso se trata en el fútbol, en marcar un gol más que el rival Y nada, vamos a preguntarle a él de cómo lo vivió, que vamos, yo creo que todavía le dura el subidón Pues eso, ya lo podéis imaginar, ¿no? Nosotros, en fin, hicimos la previa en un barcito cercano, que ya lo dije la otra vez Y se nos juntaron un buen grupito de gente, esto es muy bien porque nos habilitaron la zona de visitantes Entonces pudimos estar todo el mundo junto allí, eso depende, ya sabéis, depende de cada club Se pueden conseguir zona de visitantes o hay algunos que directamente te dicen búscate la vida Como el partido del Valencia que nos hemos tenido que buscar la vida, ahora del de Copa del Rey Y bueno, pues nada, el partido sin parada ni más, a tope Y creo que se nos escuchó bastante Es verdad que la afición del Levante al principio apretaba, porque bueno, con el tema de las banderitas y esto que viste ahí en el campo Apretó bastante, pero enseguida que venían las opciones del Cádiz y que el Levante fallaba la suya Se venían abajo enseguida, y nosotros pues nos dio a la pasta y a tope, vamos, estuvimos Yo acabé prácticamente con la garganta de Chamisto, yo no me suelo quedar ronco Pero acabo, acabo hecho por vos Pero bueno, muy bien, el Cádiz hizo un partido serio Es verdad que lo que tú dices, que tampoco era la naranja mecánica Pero ahí teníamos a Sanconas, macho, que lo teníamos además delante nuestra Y tuvo unas pocas de parada que si no fuérase por eso, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa El Levante empezó fuerte, pero bueno, el Cádiz también es verdad que está acostumbrado a ser atacado Y en esta ocasión pues sí que se le vio un poquito, que el equipo se estiraba un poquito más Que las líneas quizás no estaban tan separadas Entre el centro del campo con la delantera, sino que estaban un poquito más juntas La defensa un poquito más adelantada quizás también Y eso favoreció un poco el juego del Cádiz Favoreció la posibilidad de que se rematase a puertas De que Negredo pudiese recoger un centro En fin, los extremos funcionaron bien Iván Alejo hizo un partido muy bueno ese día Se ve que está en una dinámica ascendente y eso lo tenemos que valorar A pesar de que estemos ahora con esta sensación rara con el tema de los mercados Pero Alejo puede ser un jugador vital para lo que queda de temporada Y luego por supuesto Negredo mientras que pueda rematar Ese hombre tiene que jugar como sea Como sea en el Cádiz Y más visto el pedazo delantero que nos acaba de llegar Pero bueno, sí que es verdad que Retrotrayéndonos a esa fecha Pues era una final total, para mí total y absoluta Y la ganamos Por primera vez esta temporada En todos los partidos importantes que hemos tenido Pues no habíamos ni siquiera competido Y es verdad que en este partido pues se compitió y se ganó Entonces pues sí que es verdad que Que en ese sentido Salimos muy reforzados Anímicamente ¿Qué pasa? Que si es verdad que ahora vamos a la segunda parte del cumple Ahora vamos al día de hoy Y al día de hoy pues la plantilla del Cádiz Es probablemente peor que la de ese día Y con eso está todo dicho Porque después de ese partido Ha salido Osmagi Que en teoría salía para Para que llegara un delantero Y bueno, ha salido Marcos Mauro Pero bueno, la posición del central La hemos reforzado con Luis Hernández Un central que llega procedente De la Liga Israelí Y nada Y nuestros rivales Todos se han reforzado Todos Porque hoy en Mallorca Ha anunciado un fichaje De un delantero también Y bueno Hay que ver ¿Un delantero argentino puede ser? No, marroquí Marroquí No recuerdo exactamente el nombre Lo voy a buscar Y un apuntejo, Carlos También hay que recordar La salida de Álvaro Jiménez Y la llegada de Idrisi Bueno, pero A ese partido ya fue Idrisi convocado En ese partido estuvo No jugó Sí, sí Fue convocado Pero no llegó No llegó No llegó Porque además El mismo día El mismo día Estaba Estaba Idrisi Y Muriki Se llama Muriki Sí Tiene nombre japonés Pero no Es marroquí Y yo creo que es marroquí He visto por algún lado Pero Sí Muriki además Que viene de la Lachio Y que Ha costado De la Lachia Y ha costado una pasta La cesión Han pagado Estoy hablando de memoria Pero Creo que recordar Que habían pagado 1.800.000 euros Por la cesión Y la opción de compra Era 18 millones de euros Una cosa así Es decir Que vamos ¿Pero con opción de compra Obligatoria o...? No, no, no Opcional Pero Así que eso Hay que ver Los fichajazos Que ha hecho El Alavés Hay que ver Los fichajazos Que ha hecho El Getafe Que el Getafe Ya directamente Tiene equipo Prácticamente De zona media Es que Todos los equipos Han fichado Absolutamente Todos Y han fichado Bien El Cádiz Volvemos a repetir Volvemos a hablar Otra vez De lo que nos gustó En el primer partido San Emeterio En el segundo Yo creo que a todos Nos dejó la misma sensación El mismo sabor de boca Hizo un partidazo Jugó muy bien Pero volvemos a repetir Los fríos datos Como se suelen decir San Emeterio Era suplente Del Valladolid Alcaraz Era suplente Del Valladolid Y Drizzi Es suplente Pero del Sevilla Que hombre Es decir El Cádiz Tiene que aspirar A ese tipo De suplentes Es decir A suplentes De equipos De zona champion O de O de Europa League Es decir Que puede jugar Perfectamente aquí Y ha fichado Un central Con 34 años Que viene De la Liga Rally Que yo Como digo Siempre Es decir Yo desde hoy Para mí Luis Hernández Es uno de los míos Y lo quiero igual O más que a mis hijos Es decir Lo voy a defender A muerte Y todo Porque todo El que lleva La camiseta Del Cádiz Pues como siempre Decimos Es de los míos Y hay que ir a muerte Con él Tiene 32 años Te digo 32 Perdón He dicho 34 O 32 años Pero Pero vamos Un jugador Que Si tú Vienes de la Liga Israelí La Liga Menor Pues Y bueno Y su Su última experiencia En España Fue en el Málaga En segunda En el Sporting Que supongo que el Sporting No sé si estaría en primera O en segunda Si no En segunda Entonces Pues ¿Qué quiere que te diga? Es decir Ilusionante No es Y yo te Me he hecho aquí Una lista Que la voy a coger De Los delanteros Que iban a venir Al Cádiz Y que estaban Todos los nombres Que han sonado Y no he querido Meter el resto De línea Porque ya nos pondríamos A llorar Pero han sonado De Jong Alcácer Lucas Pérez Manu Vallejo Zaza Borja Bastón Y Yuka El del Sporting Y todos Han dicho que no Todos Por Nos han vendido La moto De En diferentes medios Y Periodistas Y personas Afines Al Al club Y al señor Vizcaíno Nos han vendido Primero nos vendían la moto De que con Con Cervera No querían venir Después nos han vendido La moto Que No querían venir Al Cádiz Porque Por su posición En la tabla Cuando hemos visto Como El Levante Le ha levantado Al Cádiz A Martín Cáceres Cuando Bueno Pues ahí está Yuka Que no está En un equipo Puntero de segunda Ahí está Borja Bastón Que no está tampoco En un equipo Puntero de segunda Es decir Blanco y en botella Y yo ya Y ya Doy mi opinión Y ya Vosotros habláis Que ahora no He cogido Carrerilla Yo ya Incluso Me planteo seriamente La responsabilidad En esto De Cordero y Vizcaíno Y perdón De Cordero y de Enrique Es decir Yo ya no sé Si esta gente Ven jugadores Le traen informe Y Y ya después El señor presidente El que dice No Este Le vamos a pagar Con Con Darkie de chocolate Porque Yo creo que El problema De todos los fichajes Que se han caído Del Cádiz Es única Y exclusivamente De dinero No hay más Es decir Porque a mí Que no me vendan Ni estilos de juego Ni peticiones Porque cuando Han sonado tantísimos nombres Es que yo estoy seguro Que han tocado Todos esos nombres Todo Y más Y más nombres Porque además Vamos A la vista está Que el señor presidente Pues Filtró El fichaje De Sergio González Por el Cádiz Y han filtrado Tantísimos nombres Por interés De ellos Entonces yo estoy seguro Que ellos Han ido filtrando nombres Para que la gente Se Fuera viendo Que Que el Cádiz Se ha ido moviendo Porque ellos pensaban Que algo iba a caer Y El fútbol Lamentablemente Todo Es dinero Todo A día de hoy Ha llegado un momento En el que todo es dinero Y todo se compra con dinero Y si tú quieres Traer jugadores buenos Pues Te tienes que gastar dinero Si no te gastas dinero Pues no te traes jugadores buenos Y punto Y es lo que hay Entonces Para mí La tumba Del señor Vizcaíno Fue cuando En la comida de Navidad Dijo que se iba a gastar Hasta el último euro Del préstamo Y de todo el límite Que le diera la liga Ya después intentó recular Diciendo que también Los otros equipos Habían recibido ese préstamo Pero estaría bueno Que te lo pagarán a ti nada más Y Y yo creo que Esa ha sido la tumba Porque El Cádiz No se ha gastado Ni un euro En fichaje Es decir Obviamente A los jugadores Hay que pagar el salario Es decir No vamos a ser mentirosos Ni 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 Ventajistas Ni engañosos Con decir Que 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 no Que Que no se ha gastado Ni un euro No A estos jugadores Habrá que pagarle Pero que tú también Mira los que han salido Y prácticamente Las gallinas que entran Por las que salen A nivel económico Y ya con esto Si que cierro Lo que iba a decir Este mercado De fichaje Deja también En valor Para mí Opinión personal A Álvaro Cervera ¿Por qué? Se dijo Que los jugadores Que se habían fichado Que se habían traído Y que Que esta plantilla Y demás No era tan mala Tenemos que ver Los jugadores Que han salido A qué equipos Han salido Y eso pone en valor Y va a poner En cuestión En este caso La valía De estos jugadores Para Primera División Álvaro Jiménez Ha salido a segunda O más Ya ha salido A un segunda De la Liga Turca Y Todo el que ha salido Todo el que ha salido Se ha ido a segunda ¿Sabes? Y ya Y bueno Y ya ni que decir Tiene el que no ha salido Que es Andone Al que el señor presidente Le dijo Que la cabeza No le daba Y que es el delantero Que no tiene que sacar Las castañas del fuego Porque hay que ser realistas Y los dos delanteros titulares Obviamente son El Choco Y Negredo Por supuesto Pero El Choco y Negredo Son de cristal Y van a fallar Un montón de partidos Y cuando fallen Es que ya no hay otra Es que tiene que salir él Es decir Tiene que salir Andone Claro Todo esto Pensa de que En 55 minutos No fiche el Cádiz A alguien Porque en teoría Lucas Pérez Pues lo están negociando Que yo creo que no vendrá Tampoco Pero Pero bueno Que al final Vas a la guerra Con menos efectivo Y con un tío Al que tú Públicamente Has repudiado Y has prácticamente Insultado Así que Pues Esta es la situación Del Cádiz Para mí Tras el mercado de fichas ¿Qué opináis vosotros? Que ha hablado mucho más Ya Pues que Que está claro Que se cometen errores ¿No? Y aquí se han cometido Varios errores Empezando por Declaraciones de Vizcaíno Que a lo mejor No son todo lo apropiado Que tenían que haber sido En su momento Que podía haberlas evitado Pero a lo mejor En ese momento Pues mira Se dicen cosas Porque tú piensas En ese momento una cosa Pero luego al final La situación Te pone en tu sitio Y te das cuenta Que te tienes que comer Esas palabras Probablemente Lo habrán arreglado De forma interna Con el jugador ya O lo habrán arreglado Hace tiempo ya Y se habrán Pedido disculpas Probablemente Porque es que Eso no se podría aguantar Y más viendo también La reacción de De Andone En los últimos partidos Que estuvo jugando Con Cervera Que Cervera Lo empezó a poner De titular Después de esas declaraciones Y estuvo cojando Unos partidos Pues bueno En sus posibilidades Se vio Con cierta Gana De mejorar Y de Y de llegar A A más Cagoles Y tal Y ahora Pues vas a tener Seguir teniendo esa oportunidad Al final Te tienes que quedar Con eso Y bueno Andone Tiene una Un bagaje bueno En el pasado Como jugador Y A lo mejor Quizás Al final Siempre tienes que intentar Sacar cosas positivas A lo mejor Con este nuevo Entrenador Con este nuevo Sistema Que sigue siendo El Cerveriano Pero con estas pinceladas Que hacen que el equipo Llegue un poquito más arriba Bueno Sabemos que Andone es un rematador Un tío que va bien de cabeza Pues bueno A lo mejor Pueden entrar Pueden entrar La pelota Con un centro de Alejo Que remata Andone En vez de Negredo En este caso Si vemos que el jugador Hace por mejorar Y por rendir Y no puede ir Deambulando por el campo Y luego El resto De los fichajes Pues La gente Lo que quería En este mercado De fichajes Era Pues que El club Tuviese Un Un Una implicación Con la afición Una implicación De decir Yo quiero Que mi equipo Pelé Por la salvación Yo quiero Que mi equipo Pelé Con Invirtiendo Efectivamente Lo dijo el presidente Que también Probablemente se arrepentiría De decirlo Pero Ya que lo dice La gente Lo que espera de ti Es eso Que tú demuestres Implicación Por tu club Que es tu club Que eres el presidente Del Cádiz Tienes que implicarte Por tu equipo Y tienes que hacer Que la gente Se ilusione Se ilusione Yo creo Que Que el gran Que lo que quería la gente Que es Lo que hemos hablado antes Después de la victoria Del Levante Es motivos Para ilusionarse Entonces la gente ¿Cómo lo ilusiona? Dando un golpetazo De lo alto a la mesa Y trayendo nombres Que ilusionen Exacto Exacto Pero es que Eso es responsabilidad Del presidente del Cádiz Es decir Vamos a hacer Que los cadistas Crean en el proyecto Y vamos a traer A esta persona Y es que la vamos a traer Y vamos a invertir Lo que haya que invertir Porque Probablemente Haya dinero Para invertir Hay dinero Para invertir Seguro Han decidido No hacerlo Y eso es una realidad Han decidido No invertir Porque los únicos Fichajes que nos han llegado Han sido obsesiones Bueno Pues eso Tendrá que tener Una explicación Pero desde luego Al final El sentimiento Que deja Es como que Yo estoy aquí Pero para ir Tirando No para Coño Para hacer Un golpe de efecto Que es lo que Todo el mundo Estaba esperando Porque Cuesta mucho trabajo Llegar a primera Y en la situación En la que estamos Tenemos muchas papeletas De volver a segunda De nuevo A mí me extraña mucho Que Vizcaíno no quiera Que el Cádiz quiera Quedarse en primera Pero desde luego Si tú no inviertes Lo tienes muy complicado Y sobre todo viendo Cómo se refuerzan Los demás rivales Que son tus rivales Tío Para la permanencia Que no estamos hablando Del Barcelona Ni del Madrid Totalmente ¿Qué opina Mr. Table? Bueno En este caso Si analizamos El mercado Que creo que Queda unos 50 minutos Si no creo mal Si la plantilla En este caso Se crea tal y como está Lo que está claro Es que a partir de hoy No le podemos exigir Al equipo Más de lo que hay Es decir Tenemos que ser Todos muy conscientes De la plantilla Que tenemos Para afrontar Estos 5 meses De competición Sabiendo lo que hay Que cualquier Queja Cualquier No voy a decir insultos Pero cualquier improperio Que se le pueda echar Al equipo O a los jugadores En este caso Que no miren al campo ¿Vale? Y que miren más que nada Al palco Yo creo que Un presidente Que no cree en la figura De un directo deportivo Aquí tenemos la prueba Que hoy estamos A día 31 de enero La 11 y 10 de la noche 11 y cuarto de la noche Y todavía no tenemos Un 9 Como bien has comentado Anteriormente El gol Va al dinero Hoy en día De las posiciones Del campo El delantero Centro Es el que más vale Es el que más cuesta Y si no derrochamos dinero Si no invertimos dinero En un 9 ¿Vale? De la simpatía En este caso Del entrenador O del agrado Del entrenador Está claro Que aquí no va a venir Nadie Por dos pesetas Entonces Lo que tenemos que ser Conscientos Y yo como socio Del Cádiz Es intentar apoyar A los 21 Intentar apoyar Al cuerpo técnico Que tenemos Pero está claro Que todas las reprimendas Y toda la parafernal Y todo esto Hay que mirar Hacia el palco Hacia el palco Porque si Caíno después De decir Del partido Contra el Bernabéu Contra el Madrid Que hasta el último euro Se iba a gastar En los fichajes De este mercado De invierno ¿Vale? A través del fondo De inversión Que él había Que había aceptado ¿Vale? Como menudo Del comité de la liga ¿Dónde está ese dinero? En primer lugar Y en segundo lugar Cuatro secciones Quiero recordar Los dos jugadores Del Valladolid Tanto César Emeterio Rubén Alcaraz Idrisi Y Luis Hernández Prácticamente Como bien tú comentabas Anteriormente José Carlos Hay que pagarle El salario A los jugadores Incluso Al club Hay que pagarle algo Normalmente Se llega a un acuerdo Con el club De tanto dinero A cambio de Dejarte a este jugador Estos seis meses Pero está visto Y comprobado Que aquí hace falta algo Que al Cádiz No le podemos pedir Que ahora mismo Te gane dos partidos Tres, cuatro, cinco seguidos Y que saca la cabeza Del pozo Porque como tú decías Anteriormente Y aunque me duele Decirlo Yo creo que es Que después Todo esto se tiene que ver En el campo Está claro Y además Por el historial Que traemos nosotros De segunda Hasta primera Nunca siendo La mejor plantilla Pero Hoy en día La plantilla del Cádiz Para mí es la peor De primera división Dicho esto Mañana 1 de febrero Volvemos a estar Dos puntos De la zona de salvación Tenemos un partido Importante El miércoles En Valencia Contra En Copa del Rey Contra Valencia Pero el sábado A las dos de la tarde Tenemos De nuevo otra final Nos volvemos a jugar La vida Exactamente Los que nos volvemos A jugar la vida Un rival Que al final De la liga En la jornada 35, 36, 37 Ojalá Y esperemos Que estemos luchando Con él Para salvarnos ¿Vale? Pero si analizamos De forma global El mercado Y teniendo en cuenta Si no hay Más novedades Yo creo que Todas las miradas Y todo Y todo lo que compete Esto del mercado Hay que mirar al palco Y yo espero Y deseo Que Vizcaíno Salga Mañana O pasado Analizamos Por qué Nos ha podido traer A los jugadores ¿Vale? Porque Como comentaba Antes teníamos Cuatro delanteros centros Ahora nos hemos quedado Con tres De los cuales Uno Ha matado públicamente ¿Vale? Parte no fundamental Sino Más que fundamental Porque teniendo en cuenta Como está Negre Y como está el Choco Florín Grandone Va a tener Muchísimos minutos En la primera Provincia del Cal Y que un nueve Hacía falta Sí o sí Tú no te puedes Prender de Osmagi Por mucho Osmagi Que sea Sin tener un recambio De Osmagi Es que Un delantero hace falta Que sí Que podemos tirar El momento del filial Pero es que ya sabemos Cómo está el filial Ahora mismo Aquí estoy leyendo Que Lucas Pérez Se ha cerrado En torno a un millón de euros Dicen Por lo visto Que se ha cerrado Lo hizo un tal Monserrat Hernández Que Un periodista valenciano Que lleva todo el día Dando la noticia De lo de Lucas Pérez Dice que Que se ha cerrado En torno a un millón de euros Es lo que están diciendo por aquí Que ya Que es en propiedad Después del no de Manu Vallejo Después del no De Manu Vallejo Donde A lo mejor A otro delantero Te puede haber gastado Incluso menos Que Lucas Pérez Haber tenido que tirar La casa por la ventana Para poder traerse un delantero Es lo que estaba hablando anteriormente Tú no puedes tener Cuatro delanteros en la plantilla Y en un mercado de invierno Deshacerte de uno de ellos Y no trae otro No reforzar No reforzar esa parcela Cuando es en la parcela Que más nos hace falta Y que más dinero vale Entonces claro Ahora mismo habrán derrochado El dinero que el Elche Lo habrá pedido Y el Elche le habrá dicho Bueno tú los quieres Vale Pues toma Dame un kilo Un kilo Un kilo Bueno pues Con esto Con esto Yo tengo que decir Que Que cambia un poquito El panorama A ver No es que cambie radicalmente Pero por lo menos Ahora ya tenemos Cuatro delanteros Es que Es que Es que además Sería González hueva Con dos delanteros O sea si nos quedábamos Con tres delanteros Nos quedábamos Pero vamos Que nos podíamos Quedar jodidos Si se lesionase uno O etcétera O sea que bueno Entra Lucas Pérez Ya es una cosita Un poquito más Un poquito más compensada A mí Aunque entre Lucas Pérez ahora Que probablemente entre Y vamos Y a mí Lucas Pérez Es un jugador Que me gusta mucho Es decir Es verdad que En los dos últimos años Pues No es el mismo Lucas Pérez de siempre Y en el Alavé No se ha visto A un gran Lucas Pérez En el Elche tampoco Pero a mí es un jugador Que vamos Me parece un jugadorazo Y que Es verdad que Desde que se fue a la Premier No ha vuelto a ser El mismo Lucas Pérez Que nos enamoró A A todo el mundo Pero bueno Pero me sigue Me sigue pareciendo Un pedazo de jugador A mí me parece Que Que La plantilla No No da Es decir Yo creo que Había que fichar A Un central titular Vamos De todas Todas ¿Por qué? Porque El equipo Ha sido una sangría Este año Espectacular De goles Es decir Vamos Este equipo Es el segundo Más goleado De la liga Y Hasta hace poco Era el más goleado Y Es que Tenemos un boquetón En el centro de defensa Impresionante Ya encima Sin fali A para ir Vámonos Porque tenemos Porque tenemos Un Cala Que Da para lo que da Y que físicamente Este año No se encuentra Un Aroyan Que Que te puede jugar Muy bien O Se puede ir al centro El campo Y ponerse a partir Pierna Tenemos Martín Cadro Un Víctor Chus Un Víctor Chus Que Es también Irregular Que yo personalmente Lo pondría siempre Titular Pero bueno Entonces Tenías que traer Un central Titular Es decir No No lo que se ha fichado Que para mí Lo que se ha fichado Puede salir bien O Puede salir como el culo Y ahora es que No es momento De Lo que hablábamos No es momento De probatura Es momento De Titulares Titulares Punto Es decir Hacía falta Una reacción Y un resultado Inmediato Yo por eso En su día también Con que por ahora El centro del campo Pues parece que con San Emeterio Hemos tenido suerte Porque eso también Ha sido un tiro al aire Es decir Te puede salir muy bien Como te puede salir Como el culo Pero yo por eso también Pues en su día escalante Me parecía un fichaje Que era un 10 Porque es un tío Que está en forma Que 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 viene del calcio Y que es un tío Que conoce la liga española Al dedillo Y que tiene una forma De jugar Que puede haber encajado Perfectamente Que yo si te piden Dinero Pues págalo Es decir Si tú estás En una situación Desesperada Igual que Este mercado de verano Te has permitido Especular Porque Al fin y al cabo Pues Después de lo del año pasado No te veías tan acuciado Con tu situación Pues bueno Pues vale Pues ahora sí Hacía falta No especular Y traer a titulares Y nos han traído titulares Y nos han traído titulares Y ahora pues Pues El problema también Es que Lucas Pérez Que vuelva a repetir Y yo no Yo no soy De esta opinión Pero es verdad Que Lucas Pérez Viene señalado En el sentido De que La séptima opción Es el plan H ¿Sabes? El Cádiz Ha ido Sondeando Y Intentando traer gente Todo el mundo le ha dicho que no Hasta que ha llegado A Esto es Hablando Y no Vamos No quiero ser machista Pero es la piba Con la que te enrolla A las 7 de la mañana O el tío Con el que te enrolla A las 7 de la mañana A la discoteca Que tú has estado Pegando tiros ¿Sabes? Y todo el mundo Ha esquivado los tiros Hasta que ha llegado A la última Y te ha dicho Pues vengámonos O al último En el caso de una tía Que ha dicho Venga O a este mismo Fuera ¿Sabes? Después de que Pues estoy igual Es decir Tú has ido tocando 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 Además delantero De unos perfiles Totalmente diferentes Porque ya me dirás En qué se parece Luz de John A Paco Alcáce En qué se parece Paco Alcáce A yo qué sé Es decir A Yuka A lo otro A lo otro No es que tú digas Busco un delantero 9 Grande Dominante No Busco un segundo A punta Ay no Lo que fuera saliendo Esto Además De primera De segunda De fuera De dentro Y al final Pues el que ha dicho Que sí Que ojalá Se haga Pues No no Viene también Viene también Con eso Es decir Es como Fichan A Luis Hernández Este Luis Fernández No perdón Luis Fernández Luis Hernández Ya le he cambiado El apellido Fichan a Luis Hernández El mismo día Que vamos Hacen prácticamente Oficial O el Maccabi Lo anuncia El mismo día Que te entera Que han intentado Traer a Martín Cáceres Y Martín Cáceres Al final Apolo ha dicho Que no Entonces pues Norma Que lo que hablábamos La afición Necesitaba ilusión Porque también El presidente Así lo había anunciado Dice aquí Ignacio de la Varga Ahora un minuto Que se están firmando Los documentos Del fichaje Del fichaje De Lucas Pérez Una operación Muy intensa Y que a las 5 De la tarde Era difícil En breve Todos los detalles Pues eso Precisamente A las 10 De la noche Ha dicho Que el fichaje De Lucas Pérez Lo daba ya Por perdido Por descartado Pues mira Pues ahora ya Están firmando Los papeles Pues ya te digo Pues Al margen De que venga Lucas Pérez Que obviamente La situación Pasa de ser De un Yo que es De un 1 A un 2 y medio Pero seguimos Estando en el 2 y medio Es decir Para mí Esta plantilla Sigue siendo Un suspenso De largo Entonces pues Pues hombre Hay que Exigir responsabilidades Porque Porque tú no puedes Prometerle una cosa A la afición Y después no cumplir Quédate callado Y hasta yo Por ejemplo Siempre trazo Paralelismo y similitudes Con mi otro equipo Con el EIVA El EIVA el año pasado Iba a comer el culo Pero en ningún momento Se le oiga la cárcel Y dijo En el mercado de invierno Nos vamos a traer A Yo que es A Cristiano Ronaldo No Porque le iba Pues Tenía una forma de actuar Que le llevó a segunda Que lo que tú quieras Pero en ningún momento Nadie salió Y dijo que Pues vamos a traer A no sé quién No Si no Que yo Es lo que hay Es lo que hay Pero cuando el presidente sale Pone la cara Y se le llena la boca Diciendo que va a traer fichaje Porque yo Tú tienes que cumplir ¿Sabes? En esa parcela Si te puedo dar la razón José Carlos Es decir En el tema del dinero Si te puedo dar la razón Está claro que hoy en día El fútbol Como bien decíamos anteriormente Los jugadores valen dinero Y sobre todo el delantero Vale dinero Pero si miramos precisamente La plantilla del Cádiz Teniendo en cuenta Que han salido Por ejemplo Almirandés Martín Calderón Y Garrido Y no hemos traído A Rubén Alcaraz Y a Fede Sanemeteri Se ha ido a la Ibiza Álvaro Jiménez Y hemos traído A Idrisi Ha salido Osmagic Y hemos traído O parece ser Que va a salir Parece ser Que viene A Lucas Pérez Ahí a grosso modo Entre comillas Algo se ha mejorado ¿Vale? Sí, sí Se ha mejorado Está claro Sí Se ha mejorado Ahora si tú miras Por ejemplo Luis Hernández Ciertamente es verdad Que como bien decía José Carlos anteriormente Al nivel de primera división A lo mejor lleva Dos o tres años Que no compite Pero bueno Teniendo en cuenta Marcos Que no contaba Ni para Cervera Ni para prácticamente Sergio González Aunque tampoco Ha dado tiempo ¿Vale? Se ha traído Un central Que seguramente Y siendo del nivel Que está Sea titular Indiscutible En el Cádiz Teniendo en cuenta Los centrales Que tenemos Ni a Arroyan Ni Cala Están ahora mismo Para jugar Y nada más Que tenemos A Víctor Chu Y a Fali Y a Fali Lo tenemos lesionado Es decir Que Luis Hernández Viene ahora mismo Para ser titular En el Cádiz Eso hay que pensar Sí o sí Entonces tú mira Los jugadores Que no hemos traído Con los que se han ido Y la plantilla Se ha mejorado Ahora lo que tú No puedes hacer Que es lo que comentaba Anteriormente El presidente En este caso Decir que se va a gastar Hasta el último euro Y lo que se ha hecho Es arañar Y regatear Todo lo que se ha podido ¿Vale? Para poder traerse jugadores Los coach En este caso Jugadores baratos Que le podemos pagar Lo menos posible Y que entre comillas Mejora un poquito Es que lo decía yo La semana pasada Es que tampoco Era muy difícil Mejorar la plantilla Del Cádiz Es que en la plantilla Del Cádiz Hoy en día Cualquier jugador Incluso hasta de segunda Que lo hemos demostrado Con César Emeterio Es que mejor Que los que teníamos Es que ni Tommy Alarcón Ha dado el nivel Que se le esperaba Aunque empezó muy bien James Johnson Con la lesión Que tuvo Parece ser Que se vino Un poco abajo Ale Fernández Para que os voy a comentar Cosa que ya hemos Hablado estas semanas Anteriores Que no teníamos Ahí en medio Del campo Que esa es la base Prácticamente Los dos pivotes En medio Es la unión Entre la defensa Y la delantera Lo que hace Que el equipo Se estire O que el equipo Se encoja Y tanto En este caso ¿Cómo se llama? Fede San Emeterio San Emeterio Y Alcárez Ese equilibra el equipo ¿Vale? Que a lo mejor Ni Johnson Ni Alarcón Ni Ale Fernández Le estaban dando Es posible Parece que sí Pero bueno Todo es cuestión De que se vaya viendo Yo quiero ser Yo quiero ser optimista Yo quiero pensar Que Que Este centro del campo nuevo Nos va a dar Una cara Diferente A lo que veníamos viendo Y se está demostrando Demás O sea El Cádiz Los últimos tres partidos Viene compitiendo Se está notando Vamos Uy ¿Qué ha pasado con José? Se ha ido Se ha ido Se ha ido La imagen Estás ahí Ahora Eso Ahora Ahora ha vuelto Ahora ha vuelto Yo quiero pensar Que sí que vamos A tener opciones Hay que pensarlo Porque es que si no Tenemos que quitar la camiseta De Arcadi Y meterla en el armario Y eso no va a pasar O sea Tenemos que estar A tope con Arcadi Con lo que hay Y bueno Sigo pensando Que con la llegada Del delantero Evidentemente No es Luke De Jong Lo que ha llegado Ni ha llegado Paco Alcácer Ni ha llegado Manu Vallejo Pero bueno Ha llegado Un delantero Con cierto renombre Un jugador Que viene jugando En primera Aunque no Viene jugando Al nivel que se espera De él Pero un jugador Con experiencia En primera Y que está jugando Sí, sí, sí Yo mira Yo estoy totalmente De acuerdo Con Con José Con que Se ha fichado Se ha fichado Vamos a mejorar La plantilla ¿Cuál es el problema? Que es exactamente igual Que pasó Este verano Para mí este verano La plantilla se mejoró Con respecto al año pasado Pero es que el resto De equipo también mejora Es decir Probablemente Esta plantilla El año pasado No estaría El antepenúltimo Ni el penúltimo Ni el último Sino estaría Más arriba Pero es que El resto de equipos También fichan Entonces Tú miras Y ahora en este mercado Yo que sé El Alavés Pues el Alavés Ha traído Bueno Aparte de a Mendy Que ya con Mendy Pues da un salto Ha traído a Jason del Valencia A Escalante A Tenaglia Que a Tenaglia No tengo ni idea De cómo juega Pero ha traído A Manu Vallejo Es decir Ese es un rival directo Y es un rival Que se ha reforzado Dentro que cabe Tampoco Ha sido el que más Se ha reforzado Porque tú te vas Al Getafe Y el Getafe Ficha Trae a Gonzalo Villa Y a Borja Mayoral Que nada más Esos dos Te levantan Esta de la Roma Traen a Oscar Rodríguez Del Sevilla A Ocai Del Celta Y a Gastón Álvarez Y a Gastón Álvarez De Boston River Es que tú nada más Con Borja Mayoral Y Gonzalo Villa Ya le cambias la cara A un equipo Nada más con esos dos No te estoy diciendo más Y ya te vas Bueno El Levante No ha fichado nada Pero el Levante Yo creo que No es problema De plantilla No es problema De nombre Es problema De otras cosas El Mallorca Pues ha fichado Delantero Ha fichado A Sergio Rico De portero Que el Mallorca Es verdad Que la portería Estaba bastante flojo Y ha fichado A Giovanni González Bueno El rayo Bueno No es de nuestra liga Y Y el Elche El Elche El Elche El Elche se ha reforzado Con un delantero Por eso creo yo Que han dejado salir A Luz Y a Olaza también Que han traído A Olaza también Que se jugaba en Boca Que Que puede jugar También interior Que eso Que Entonces pues Yo creo que La afición A la afición Se le han creado Unas expectativas Que no son Las Las que se han cumplido Y Que la plantilla es mejor Sí por supuesto Pero es que Los cuatro que se van Es que eran jugadores Que no No podían contar Es decir Con minutos Que en una plantilla normal No hubiesen contado Con minutos En cualquier equipo Esos cuatro No están ni A veces me entiendes Ni convocados Entonces pues Tú tienes que Por eso Por eso decía Que hay años Que tú dices El equipo Lo que necesita Fondo de armario Típico Yo que Jugadores suplentes Porque el 11 titular Es muy fuerte Ahora es que El Cádiz Necesitaba titulares Necesitaba un titular Por línea Y para mí No han llegado titulares Es decir Lucas Pérez Pues probablemente Lo sea Es decir Porque Por lo que hemos hablado Anteriormente Porque Negredo Y el Choco Pues Van a lesionarse Y van a necesitar Descanso Y van a Y van a Top Pero Tampoco es un tío Que a veces me entiende Que sí Que vale Que es un Muy buen jugador Y que ojalá Recuperemos su mejor versión Pero tampoco es un Megatop Y ya en el resto De fichajes Pues sí San Emeterio Se ha hecho con el puesto En dos jornadas Y es verdad Que ha encajado Perfectamente en el Cádiz Pero era un tiro Al aire Es decir Y ya te digo Esa es mi Mi percepción Y mi sensación Es decir No quiero volver otra vez A meterme en el bucle Que Que vamos a luchar Por supuesto Esto es como todo Si hoy estamos Todos un día Diciendo vaya mierda El equipo que tenemos Hay plantilla Y mañana A la más mínima Yo que Marca a Lucas Pérez Un gol en el entrenamiento Con la oreja Y ya estamos todos Diciendo que A mí me entiende Que el Cádiz Tiene que luchar por Europa Si somos así Si está claro Porque yo por ejemplo El partido del Levante Antes de que empezara Era muy pesimista Porque ahora este año El Cádiz Con toda la Con todas las cosas Con todos los partidos Que ha tenido Importante Pues no había competido Y yo decía Y además el ambiente Vamos que tú lo viviste Que tú lo has contado antes Todo el mundo Volcado Con las banderas El campo lleno La gente empujando Porque estaba empujando Por derecho Decía Que hoy Nos va a caer una manta Y me callaron Vamos No me callaron la boca Pero que me lleve La alegría Del mes A ver ¿Me entiendes? Pues Estamos ahora mismo así Y pasa mañana Le ganamos a Valencia Y eso que no es la liga Y estamos todos En la fuente Si hablamos de mercado Mira Si hablamos de mercado Es que mientras que hablaba Estaba echando memoria De los cinco jugadores Que fichamos El año pasado Es decir El mercado de verano Mejor dicho Para jugar en primera Tres han salido ahora En el mercado de invierno Es decir Martín Calderón Álvaro Jiménez Y Osmay Vamos a ver Si tú fichas cinco jugadores En verano Para incrementar El nivel de la plantilla Resulta que Tres meses más tarde No te vale ninguno De esos tres Y se va más Y se va más Segundo Se habló de Echad Aldone Que era otro más ¿Sabes qué te digo? Que era otro fichaje más de verano Que tampoco Claro Que tampoco estaban los tracismos Que no contaba para el entrenador Que el presidente Lo había ya sentenciado Y que quiera tú que no Es decir Ahí se ve La figura Que ya hablábamos La semana pasada Y como bien dice José Carlos Para no entrar en bus Y demás De un director deportivo De una dirección deportiva El presidente No puede El presidente es presidente El director deportivo Es director deportivo Ahora Lo que no puede decir Y creo que esta tarde Lo he leído a Ignacio de la Varga Decir que Enrique y Cordero No son directores deportivos Del Cádiz Son rastreadores Es decir Que se encargan De rastrar jugadores Del perfil que quiere el entrenador Y que Vizcaíno Como mandatario Es el que decide El jugador que se ficha Y me lo creo Solamente eso Y me lo creo Porque Vamos Maravista está Que en la rueda de prensa Digo El director deportivo Para mí no existe El Cádiz Si tú quieres tener Un equipo en primera Consolidado Tú tienes que tener Unas estructuras sólidas Desde abajo hasta arriba Y la figura Del director deportivo Es esencial Y más Un club de primera división Que estamos hablando Un club de primera división Que estamos hablando Con todo mi respeto Del Tomares O de cualquier equipo De segunda De refederación Que estamos hablando De un equipo Que lleva Que no se ha consolidado En primera Pero que llevamos Dos años En primera división Y que Cada año Cuesta más Fichar A jugadores Porque cada año Hay más competición Más competitividad En diferentes puestos Y lo que está claro Es que lo que Tengo que aprender Es que Sin estar Cervera Hagamos Haga Sergio Gonzalo Lo que Cervera No ha podido hacer En estos cinco meses Es imposible Es imposible Pero bueno Tú no puedes A querer crecer Un club Como él Se le inna la boca Muchas veces Diciendo Que el techo El techo No hay techo Para este equipo O sea que Que no sabemos Hasta dónde podemos llegar Él da la intención De decir Sí vamos a llegar A jugar Vamos a jugar A la UEFA Vamos a jugar A competición europea Todo lo que tú quieras Pero si tú no tienes Una estructura sólida Como club ¿Cómo vas a poder Tú aspirar A ser un club Respetado y serio A nivel A nivel estatal? Es que no O sea Tienes que tener Una estructura Sólida De cabo a rabo Y eso hasta Que no se den cuenta Vamos a seguir A salto mata A salto mata Y bueno Nos lo están demostrando Con este mercado Con el mercado Con los últimos mercados Sobre todo Los dos últimos mercados El de verano Y este de invierno Está claro Está claro Que un club Como el Cádiz Tiene que tener Una solidez estructural Es decir Esto tiene que ser Una pirámide El presidente Tiene que estar Arribado del todo Y abajo Tiene que haber Un directo deportivo Un Es decir Que se encargue De fichajes Que esté en consonancia Con el entrenador Pero bueno También os digo Que en función De lo que pase A final de temporada Pues ya veremos Para el año que viene Si al final Al final Es lo de siempre El tipo pone cada uno En su sitio Claro Pero lo que decía José Carlos Esto sigue siendo Que damos de tiros al aire Es que tú Porque te hayas salido bien En los últimos tres años No significa que lo que tú Estás haciendo esté bien Que es verdad Que el tiempo Te ha dado la razón Pero se está demostrando José Perdóname No toque el micro Que se mete interferencia Que estás tocando Tú el casco O lo que sea Y se escucha Hacer ruido No, no No pasa nada Que eso sí Hablábamos de eso Que tú no puedes tener Ahí Porque en tres años Te hayas salido bien Ya no Haberla venir No, no Perdona Se fue Estando con Carlos Cordero Tuvimos a Oscar Aria Después de Oscar Aria Tú se puso a Enrique Y a Cordero Como supuestamente Dirección de Directores deportivos Cosas que a día de hoy Me comentan desde el club Que no desempeñan Esa función Y Ignacio de la Varga Hoy precisamente en Twitter Lo que ha puesto Es que se dedican A rastrear el mercado Simplemente Rastrear el mercado Pero no son directores deportivos Claro Ahí hace falta una figura En la cual diga Aunque no me guste comparar Coño Ha llegado Mateo Alemán Y al Barcelona Ha llegado Mateo Alemán Y al Barcelona Y ha cogido Y está haciendo Milagro prácticamente Con lo que tiene El Barcelona encima Que tú me digas A mí que el Cádiz No puede buscar Un director deportivo Pero lo que pasa Claro que si no quiere El que no quiere Está claro que aquí No se puede hacer nada Pero bueno Los directores deportivos Lo que pasa es que Tienen sus propios Rastreadores Tienen su propia estructura Alrededor suya Que trabajan para ello Y además es una ventaja Porque muchas veces Un determinado director deportivo Puede controlar Un tipo de mercado Que si el mercado sudamericano Que si el mercado De no sé qué Controla en ciertos Ciertos ámbitos De la actualidad De los jugadores Y claro Aquí ahora Lo que tenemos Es el ámbito Del presidente Que tiene Lo que conoce Son a los jugadores Que rodean a Sevilla Que le pregunta Al entrenador Bueno jugadores Que tú conozcas ¿Quién puede ser? Pero claro No tenemos una figura Profesionalizada Para eso Joder Para eso es un directo deportivo Bueno teníamos Como rastrador He recordado Al gran Darío Silva Que lo teníamos ahí Efectivamente Que nos ha encontrado A un montón de fichajes Hasta ahora Ha dado grandes resultados Yo ya no sé Yo ya no sé Si sigue trabajando Con el Cádiz O lo que está haciendo ese hombre No sé Yo me gustaría saber ahora Que está haciendo ese hombre Pero bueno Pero bueno Que bueno Vamos a avanzar un poquito Ya si se hace oficial Lo de Lucas Pérez Pues volvemos otra vez al tema Pasa mañana Cádiz-Valencia Bueno Valencia-Cádiz Me lo he dicho Allí va a estar ¿No? Cuéntanos Por supuesto Ya tenemos las entradas Hay que decir Que el Valencia Se ha negado A negociar entradas Con el Cádiz Para la afición visitante ¿Vale? Hay que decirlo Que quede bien claro Y que nos hemos tenido Que buscar la vida Para poder No poner donde Podamos La grada Que era la visitante Que se puede enviar Las entradas por internet Se ha quedado Sin 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 sitio pronto Y hemos tenido que Meternos en otra zona alta En fin Un cachondeo No vamos a estar juntos No vamos a poder animar juntos ¿Sabes qué te digo? Vamos a tener que estar Cada uno donde podamos ¿Sabes? Lo que sí he leído Es que por supuesto Este partido Entraba dentro de Del carnet de socios Pagado por el club ¿Es cierto? ¿Ah sí? No tengo ni idea Que por eso mismo No podían vender Muchas entradas Porque este partido De Copa del Rey Entraba dentro Del pago natural De las cuotas de socios De esta temporada ¿Ah sí? Y por eso decían Que no podían No podían vender Muchas entradas A digamos A cualquier afición visitante Por eso mismo Porque entre el aforo Que es del 75% Y que prácticamente Iban todos los socios gratis Yo no sé Qué capacidad tiene Mestalla Ni cuántos socios tienen Ni cuál demás Mestalla Es un estadio Bastante grande Nosotros por ejemplo En el estadio De Ciudad de Valencia No tuvimos ningún problema Y sí que se repartieron Entradas para la afición visitante Y estuvimos en una zona Que además sobraban Un montón de plazas En la zona visitante O sea Es que hay sitios de sobra Mestalla para la afición visitante Pero de sobra No han querido repartir Porque no les ha dado la gana Ya te lo digo yo Pero bueno Ahí estaremos Las entradas ya las tenemos Y además Si tío había Cuando yo me metí en internet Había bastantes vacantes libres Lo que pasa es que claro Tienes que ponerte de acuerdo Con tus peñistas ¿Cuántos somos? Vamos a una lista previa Venga ¿Cuánto vamos a hacer? Tío Y cuando ya tenemos una lista Nos metemos Y las que habían ya no hay O sea Eso era Corre y vuela Con la entrada No había más remedio Que hacerlo así Y bueno Por lo menos estamos todos En un mismo sector Pero no estamos correlativos Sino que estamos unos Uno a dos En fin Bueno Pero bueno Lo importante Que los cadistas de Traca Van hasta allí Ahí está Vamos a intentar Y más lo que nos dejen Lo que podamos Y vamos a ver Si conseguimos eliminar Todo un Valencia En Mestalla Que para nosotros sería Después de ganar la Levante Sería Y de ¿Tú sabes si de Paella Amarilla Se va gente también? ¿Se acerca gente? De Paella Amarilla Vinieron Para el Ciudad de Valencia Estuvo Abraham Con unos cuantos De Paella Estuvo con nosotros Y para el Partido de Valencia No lo sé Porque al ser Entre semana Ya sabéis que la gente Viene desde Castellón Pues Es que trabaja Y todo el rollo Pues a lo mejor Le viene más Por la hora también Del partido Nosotros como estamos Aquí mismo Pues Claro Cogemos el metro Y ya estamos ahí ¿Sabes? Claro Está bueno Pues Pues eso A ver Yo también confío En En velo fichaje Pues supongo que Idrisi jugará Una oportunidad Claro Para ver a los nuevos Entiendo Pues no sé Cómo Viene Luis Hernández Claro A saber si debuta Esperemos que debute Yo creo que Que jugarán Entonces pues Será una buena oportunidad Porque yo no creo que Más con la plantilla Tan corta Que tenemos No creo que Sergio González Se la vaya a jugar Con los titulares Sino que Yo creo que va a dar minuto A los suplentes A la segunda unidad Pero a Carlos A Capo A Capo Si Había llegado hoy A Cádiz Fortunadamente No creo que vaya a ir Convocado No creo que juegue Pero si puede ir citado Para Mallorca Si Si a Mallorca Seguro A Mallorca Seguro El tema De la Copa África Que hay muchas veces Que la gente Que viene de la Copa África Viene con Con cosas raras Es decir Yo recuerdo Un año Que Que Huevo Vino con malaria Que Es decir Que Que al fin y al cabo Juega en África Obviamente Con todas las comodidades Es decir Que no van a jugar Pero Pero que Que es complicado Entonces no sé exactamente Cómo van a volver Si aparte Por Por tema COVID Yo no sé si a Capo Lo ha llegado pasado ¿No? Y cómo Cómo vendrá Pero Vamos yo creo que En Mallorca Jugará seguro De titulado Porque al fin y al cabo Que venga bien Jugo ayer ¿Sabes? Que es domingo Y Y vamos El siguiente partido El sábado Que tampoco Así que Hombre Es importante Porque además Iza Se acaba de recuperar Una lesión El otro día en Valencia Acabo tocado El partido anterior También acabo tocado Contra el español Lo tuvimos que cambiar Y Hombre Pues Es verdad que Que Iza El año pasado Era titular Indiscutible Y este año No lo es tanto No es tan indiscutible Porque Tiene Además Tiene Una relación Amor-odio Con cierto sector De la grada Que también Yo creo que Lo pone más nervioso De la cuenta Cuando juega En Mirandilla Y No sé Una situación No te digo Que idéntica La de Salvi Pero Pero bueno Mira Acaban de anunciar Ahora mismo Ya a Lucas Pérez La cuenta Oficial Acaba de Además Me he cerciorado Bien Que no fuera Que no Me estuvieran Metiendo Un fake Porque Porque ya hay Unas cuantas cuentas Que ya han puesto Lo de Cali Club de Fútbol Entonces hay que mirar Es oficial Además El Elche También lo hace oficial El jugador Se marcha Traspasado Al Cádiz Así que nada Traspasado 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 No, no, no Un millón Un millón de euros El traspaso Es lo que he leído Así que Así que nada Este va a ser El delantero Que Que este es el que nos va a dar La permanencia Ahí está Este es el que Lucas Pérez El que nos va a dar la permanencia Y también quería que fuera También te digo que Es lo que tiene Y a última hora A fichar Porque Lucas Pérez Llegó gratis Al Elche Este verano Y le han sacado Un millón de euros En seis meses Pero bueno Escúchame Que nosotros firmábamos Sacar a un jugador Como Lucas Pérez Ficharlo por un kilo Si, si, si Si yo no Está bien Está bien Si, si Si no Que por eso te digo Pero que lo que te digo Es que Lo que tiene también Está acuciado Es decir Tiene entre tres años Que tampoco nos va a dar Mucho fútbol En el futuro Pero bueno Está bien Por lo menos Para dos temporales Sí, sí, sí Por supuesto que sí Es decir Yo lo vuelvo a repetir Este es para mí Ya Maradona Es decir Es para mí El más grande De todos los tiempos Y ojalá Que cuaje Y nada Y ojalá Lo vea Por aquí Comprando En el Carrefour Dentro de A ver si te encuentro La mujer A ver si te encuentro La mujer también De lo que ha pedido ahora Mira Es que Es que no quiero No quiero No quiero comprometer Pero Hoy he ido A comprar Carrefour Y Los trabajadores Del Carrefour Son Los Los mejores informadores Siempre se ha dicho De los taxistas Que eran los que le decían Las noticias A los A los periodistas antiguos Le decían Estoy llevando en taxi A no sé quién Que ha venido en Barcelona Para firmar el contrato Y decían Ah bueno sé qué Pues a mí hoy Un trabajador del Carrefour Que no voy a desvelar De que Ahí está No hay a su identidad Si lo de En qué zona Del Carrefour Trabaja Me ha estado contando Que La 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 mujer que limpia En la casa De un futbolista Del Cádiz Me ha confirmado Que se va Le ha dicho Le ha dicho Búscate trabajo En junio Le ha dicho Búscate trabajo En junio Que yo me voy Así que Para que veas Y está confirmado Se ha ido ya Está confirmado No 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 Se va en junio Se va en junio Ah que se va Así que yo creo Yo creo que todos Podéis saber Ya sabemos quién es Ya sabemos quién es Así que Y me ha dicho No viene aquí No sé quién Además me decían No hombre Tú no sabes quién es No sé quién No Vamos a ir La que limpia En casa No sé qué Que sí Que me ha dicho Que algo Que tiene buena relación Con él Porque lleva ya Bastantes años Y le ha dicho Ir a guía O la que a junio Te tiene que buscar Otra casa Porque yo me voy Es que Cádiz Muchico Que yo lo que tiene Que Cádiz Es Cádiz Muchico Claro Así que nada El Carrefour Yo por eso he ido A comprar A ver si me entraba Alguna noticia O algo Pero A ver si algún frutero O algún reponador Me decía Que yo No vais a comprar Tío Tú entras allí Te das paseo El año pasado El año pasado Me pasó también Que Estoy por allí Andando Y Vamos Estaba por allí A parco Y de un pedazo De coche Wow Todo grande Y digo Y digo Tío ¿Quién es? Y me Y entré Y entré Porque vi a un tío Vestido del Cádiz Y Porque esta gente Van todos vestidos del Cádiz Esta gente Para que no tienen ropa ¿Sabes? Van vestidos del Cádiz Todos los días Y entré Y digo Hostia ¿Este quién es? No sé cuánto No sé qué Y era Augusto Fernández ¿Sabes? Pero iba Con una mascarilla Una gafa de sol Dentro Y una gorra Entonces no sabía quién era Y estaba yo nervioso Vamos No nervioso Pero que estaban cabronados Diciendo ¿Este tío quién es? Porque además por la estatura Un tío muy guayito ¿Quién es? Y detrás de notas Hasta que en una de estas Se bajó las gafas de sol Para coger algo Y hostia Augusto ¿Sabes? Porque es que Y ya te digo Ahí En el Carrefour O en el Centro Inglés Recoliando a los niños También ahí están todos ¿Sabes? En el Centro Inglés Todas El otro día El otro día Y ya no cuento más tonterías De estas El otro día Vi a Aroyan Tío Qué arte Es nota Porque esta gente Enfrente al Centro Inglés Tienen un líder Que es donde aparcan los coches ¿Sabes? Todos los que van a recoger A los niños Pues aparcan sus cochazos allí Y había pues Ahí van saliendo escalonadamente Los niños Por el tema COVID y demás Entonces de 5 a 5 y media Pues ahí salía de niños Y van inmanadas ¿Sabes? Te tienen que parar allí Porque ahora Los pasos peatones No sé qué Bueno pues De repente Se pone el semáforo rojo Me tengo que parar Y va un grupo de personas Andando Y detrás Un nota Con un chanda negro Todo pegado allí Una camiseta Negra Todo pegado Ahora que está creciendo el pelo allí Medio rapado Medio no Medio barba Medio no Y el tío mirando al suelo allí Con la cara Y que de verdad Que Con todo mi respeto Parecía de los que se ponen a A buscar los contenedores ¿Sabes? Una hechura de angango Pero espectacular Y Aro Tú ya le ves La planta Que el tío está cuadrado Iba con una camiseta de manga corta Que hacía un frío No te veo Pero iba con una camiseta de manga corta Y miró allí Y dijo Tío ese Aroyan Y iba todo el mundo allí Andando a un ritmo normal Y el tío iba todo lento Mirando al suelo ahí Como Yo qué sé Viviendo su vida ¿Sabes? Pensando En las cabezas Que tenía que partir O algo de eso ¿Sabes? Pero Espectacular Espectacular ¿Sabes? Aroyan Que yo no lo había visto nunca Por la calle Y Así que nada Espero cuando vea a Lucas Pérez Comprando Pues le diré Que bienvenido Y le recomendaré Las pechugas de pollo Y esas cosas Ahí está La oferta del Carrefour Ahí está Que seguro que el hombre Estará interesado La oferta Seguro Pues mira A partir de las nueve Están a mitad de precio El pan a partir de las ocho Está a mitad de precio Así que Es la hora buena Para ir Para ir a comprar Así que nada Eso pues Pues nada Yo creo que Teniendo en cuenta Que el Choco Está sancionado Para Mallorca El Choco jugará Contra el Valencia Seguro Seguro Y a ver De aquí al partido De Mallorca Si juega Yo creo que jugará El Choco y Andone Y reserva Porque Negredo No creo que juegue Contra el Valencia Bueno pero Y meterá a Idrisi Por banda Y eso De cara al partido Yo tengo muchas Muchas ganas de verlo A este tío jugar Y de cara al partido En Mallorca No porque ese Idrisi Por tener por fin Un tío rápido Por la banda Y de cara al partido Del Mallorca A mí no me extrañaría Absolutamente nada Pero absolutamente nada Que Incluso si este tío Le tiene tanta fe Como parece A Rubén Alcaraz A mí no me extrañaría Nada Que saliera Con cuatro Con los cuatro Fichajes En Mallorca Fíjate lo que te digo Porque Idrisi Por la Por la izquierda Por la derecha Pues puede meter A Salvi O incluso puede meter A Ale de interior ¿Sabes? Alejo Alejo viene Viene jugando bien Viene jugando bien O Alejo Pero Alejo Lo ha ido poniendo Más por la izquierda Pero bueno También Y también por la derecha Bueno Alejo El pase de la derecha Fue por la derecha Y el go también Sí Pero bueno Pues Alejo Sí Que lo está haciendo bien Vale Después en el medio centro A mí no me extrañaría nada Que ya metiera A Rubén Alcaraz Y a San Emeterio Más viendo los últimos partidos de Ale ¿Sabes? Si juegan mañana Si juegan mañana No Si juegan el Miércoles Rosón Y Tomi Alarcón A mí no me extrañaría nada Que jugaran Nada En función de los que saquen Valencia Valencia te va a dar las pistas Para el partido del mayor Claro Porque además Yo he estado leyendo Que por lo visto Alcaraz Era El ojito derecho De De Sergio González En Valladolid Totalmente Que no Que no partía Pero Vamos Era Entonces Pues no me extrañaría Y después pues Idris y eso Lo que hemos dicho Por banda izquierda Y arriba Lucas Pérez Yo creo que tiene que jugar Ese partido En el sentido de que Teniendo en cuenta que Pues el otro es Andone Que puede ser que juega Andone Que yo no digo que no Pero O sea No me extrañaría nada Por eso te digo que Que los cuatro fichajes Jugarán Ya Ya No me extrañaría Eso Pero vamos O sea La meta aéreo Yo creo que va a jugar seguro O sea Que se ha ganado la plaza De título Es indiscutible Y ya en el centrado Pues ya veremos O sea Porque Porque también Teniendo en cuenta Lo de Fali Es que Pues de centrado Jugará Víctor Chub Acompañándole a alguien Y si no quiere debutar Si no quiere debutar Luis Hernández Jugará Arroyán Arroyán y Víctor Chub En el centro Arroyán y Víctor Chub Jugarán en Valencia Ya en Mallorca No lo sé También hay que ver Cómo llega Luis Hernández Claro A ver cómo llega Pero yo creo Y a ver también Cómo sigue Cala Incluso si hace un buen partido En Mestalla No me extrañaría Que repitieran en Mallorca Tampoco Por cierto El partido en Mallorca Que hemos estado hablando No es a las 2 de la tarde A las 6 y cuarto Porque esto cambió en el horario A las 6 y cuarto de la tarde El sábado sí El sábado a las 6 y cuarto Está bien Lo quedaron hace unos días Y yo estaba No sé por qué Lo tenía en la cabeza Que eran las 2 Sí, sí Yo estaba convencido A las 6 y cuarto Yo estaba convencido Que era Que era a las 2 Que era a las 2 Pues mira A mí me viene relativamente bien Porque Después a las 8 y media Juega Leiva Así que engancho uno con otro A las 4 y cuarto A las 4 y cuarto A las 4 y cuarto Eso sí Cuarto Dijo yo Cuatro y cuarto Eso Cuatro y cuarto Sí, sí A las 4 y cuarto A las 16 y 15 Yo he dicho A las 4 y cuarto A las 2 El Elche contra el Alavé Pues mira Un partido Y el viernes también Bueno Otra cosa Los 6 últimos De la clasificación Se enfrentan En esta jornada En el duelo directo El Elche contra el Alavé El Cati con el Mallorca Y el Levante con el Getafe Creo que es el partido Adelante del viernes A ver si Es decir que esta semana No pueden ser 3 puntos Lo mismo son más Si se ganan Vamos a ver Vamos a ver si se consiguen Alar Mallorca Vamos a ver Si lo conseguimos Eso es otra Eso es otra Pero bueno Yo es que ya O por lo menos O por lo menos Es que tío Es que no se puede decir Por lo menos ya tío Hay que ir a por los 3 puntos Ya Contra estos equipos Contra estos equipos Hay que ir a por los 3 puntos Es que el problema es Porque Porque es que ya después Después yo estuve mirando El calendario Y había una racha Que teníamos El Turmaleno O los siguientes Las últimas 6 o 7 jornadas Que eso ya Que es que vamos Si tú te lias Decir No ya veremos Ya veremos Por mucho que ahí Lleguemos fuerte Es que Bueno yo creo que ahora Es Mallorca Celta en casa Si no me equivoco Vamos a ver Y después Dejamos a Y después viene El Atlético de Madrid O vamos al Cardenón Ahora Ahora Mallorca Después el Celta El Celta Luego Etafe Y después Etafe En casa Etafe y Atlético de Madrid Eso Y luego Granada Y luego Granada Ahora hay Ahora hay Cuatro partidos Aquí se define El futuro del Cali En este mes En este mes En este mes de febrero Y este mes Va a sonar a barbaridad Lo que voy a decir Pero es que Teniendo en cuenta La situación del Cádiz Agónica Que vale que Desde el otro día Está un pelín mejor Pero bueno Yo creo que De estos cuatro partidos Para salvarnos Mínimo 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 Tenemos que sacar Ocho puntos Sí Mínimo Mínimo Es decir Y ya sé que es una locura Es decir Lo que estoy diciendo Es muy complicado Es muy complicado Pero es que En Mallorca Hay que ganar Si tú quieres mantenerte Es decir En Mallorca hay que ganarle Porque tú tienes que conseguir Que haya tres equipos peores que tú Y ya hay uno Que es el Levante Que está claro que tiene que serlo Otro que es el Alavés Que está ahí Y que se ha reforzado bien Pero bueno Está ahí Y tú tienes que meter ahí A bajar Mallorca Como sea Porque además Mallorca Yo creo que De los que están por encima Es el más vulnerable Junto al Elche Es decir Y el que menos fútbol tiene Así que al Mallorca Habría que ganarle por fuerza Después viene el Celta Que el Celta está jugando De puta madre El Celta tiene un equipazo Pero bueno Habrá que pillarle el día tonto Igual que Embaradido le ganamos Pues Habría que pillarle Habría que pillarle el día tonto Después Nos enfrentamos al Getafe Que al Getafe Vuelvo a repetir Yo creo que ya No es de nuestra liga Pero es que a alguien Hay que mangarle puntos Es que esto es la historia Alguien hay que mangarle puntos Y a esta gente Pues eso Y ya después Al Granada Que Granada también Está ahí abajo Que tiene buena plantilla Por supuesto que sí Es decir Para mí tiene mucha mejor plantilla Vamos para mí Para cualquiera Tiene mucha mejor plantilla Que el Cádiz Pero volvemos al mismo discurso de antes Hay que sacar puntos De donde sea Y luego si te va a mirar más para allá Ya te quiere salir corriendo Ya después Es verdad que viene el Rayo ¿Sabes? Porque después del Granada Viene el Rayo He dicho estos cuatro partidos Pero bueno Si queréis En cinco partidos Diez puntos Mínimo ¿Sabes? Y ya Pero si a partir de ahí Pues ya Ya es Ponerte a llorar ¿Sabes? Porque ya es Al campo de Al Wanda Vamos Después viene el Villarreal Villarreal Valencia Vas a Valencia Después viene el Betis Y después Vas al Carnot Después vas al Carnot Después viene el Atleti De Bilbao Después vas al campo del Sevilla Después Pues te digo Que hay que sacar puntos ya Después te viene el Elche En la 35 Después vamos A San Sebastián A San Sebastián Contra la Real Sociedad Después viene el Madrid Luego recibimos al Madrid Y cerramos la temporada Contra la B Contra la B Por eso te digo Que es que Teniendo en cuenta Que el Cádiz Ahora mismo Tiene 18 puntos Que mínimo Que tener 26 En la jornada 26 ¿Sabes? Para que se hagan Más o menos las cuentas Para que se hagan Más o menos las cuentas De tener 38 puntos En la jornada 38 Que no te garantiza Ni mucho menos Pero yo creo que este año Va a estar la salvación Ahí Sí Pero Por eso digo Que ahora viene El Tourmalé ¿No? Lo siguiente ¿Sabes? Lo que viene Esto sí Lo de hace dos semanas Eran finales Van a ser finales Hasta que acabe la temporada Finales Hasta que acabe la temporada Pero el problema El problema es ese Que el problema El problema es que Es engañoso En el sentido De que tú dices De que tú dices Bueno Todavía quedan Claro Pero es que después Te vienen 10 jornadas De las cuales En teoría Puedes competir Tres partidos Una más ¿Sabes? Porque es tontería Tú vas al one day Bueno Al final Hay que ser positivo Tío Hay que intentar pensar Que al final Son 11 contra 11 Que le puedes Coger un mal día A cualquier equipo Que si el Barcelona En la aida Se nos escapó vivo Porque con No vamos a ser capaces De sacar A lo mejor Un punto en el carno Pues piche Pues si se podría conseguir El año pasado Se sacó Se sacó Es verdad Que ya no está Cervera Que era el hombre De la varita Pero bueno Hay que confiar también Hay que confiar En esto que se está haciendo ahora Si ya te digo Si ya te digo Que confío Yo lo que te digo José Carlos Es que disfrutes Que estamos en primera Que no te agobie Que no te agobie Pensando que vamos A segunda Porque ya Como te dije la otra vez Que no pasa nada A mí no se me caen los anillos Si vamos a segunda Yo lo que quiero es Disfrutar cada partido Verlo Y a ver si conseguimos La gesta tío Y hacemos honor A nuestro nombre El Cádiz Club de Fútbol Que es el equipo Que siempre va al último Y se salva Submarino Que te recuerdo Te recuerdo Que este fin de semana Me he hecho Dos mil kilómetros Mil para acá Mil para allá Para ver el Mirandés Para ver el Mirandés Tú eres de los míos Tú eres de los míos Yo encantado Es decir Que yo Fíjate Vamos Que además La segunda Te da cosa Que no te dan la primera Por supuesto Que todos los partidos Pues se pueden ganar El Cádiz Es prácticamente el favorito Y ¿Sabes? No es como ahora Que tú dices Yo ¿Sabes? Al final de liga Vamos a contra el Madrid Y contra este No Tú eso Está más guay No más Pero Pero hombre Que No es cuestión De ser Negativo Que yo no No soy negativo Sino yo creo Que ser realista También Así que Que la cosa Está complicada Pero bueno Que Somos el Cádiz Ahí está Pasito a pasito Y Suave Suavecito Que Que Hay que Hay que Empezar Ganándole al Mallorca Y a partir de ahí Pues listo ¿Sabes? Vamos calando Además vamos a eliminar También al Valencia En la Copa Y nos vamos a meter Ahí está Ojalá Yo Yo solo quiero más que nada No te voy a engañar Solo quiero más que nada Por ti Porque A mí la Copa Tú sabes que Me parece No me gusta mucho Como eliminé Marvalencia Y yo comprando La entrada Para la cartuja El otro día Apostando Apostando ahí La cartuja ya Carlos El otro día El otro día El sábado Yo estaba En Eiva Con 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 Mi mejor amigo De allí De Eiva Con Joseba Con Barro Ese es de Es de Leiva Y es del Rayo Bueno Ese es de Leiva Y del Cádiz Y de todo el mundo Sobre todo De Leiva Pero Ese se hizo Los tres partidos De la liguilla Del Cádiz Segunda vez Los tres Fue Yo vi el partido De Alicante Con él Y fue aferró Un personaje Y bueno Pues es del Rayo A muerte Y me ha dicho Que ya han reservado Hostales En Allí En Sevilla Para ese día Por si acaso Y se ha llevado Todo el fin de semana Conmigo Diciendo Verá la fina de la copa El Rayo Contra el Cádiz Verá Verá Y yo decía Vamos Yo le decía Vamos Pasa eso Digo yo Ni veo la fina Del papazo Que me cojo Eso sería apoteosis Una fiesta tremenda Ahí en Sevilla Eso sí que yo creo Que la federación No lo permitiría Yo creo que Que se está dándose El resultado En la vuelta A semifinales Y vas a Rubiales Y meten un córne Para que el Madrid pase O para que Porque Una final Eso sería como Cuando fue el Mallorca Contra el recreativo La final De la Copa del Rey Que a partir de ahí Cambiaron la Copa del Rey Y volvieron a ponerla A dos partidos Porque esto Esto no da mal Bueno pues Pues nada Ya son las 12 Ya Que no se ha escondido Tiempo ha tenido Y Nada Ya en teoría Todo Se ha cerrado El mercado de fichar Pero como estoy viendo Aquí en el Marca El Granada Ha escrito Arezzo A las 12 menos 5 De Riverplay Creo que venía Y Ya está Y Lucas Pérez Y Bueno Es verdad O a Millán Iba a fichar por el Barça Pues parece que no Pero bueno Esta gente después Hacen Como pasó con De Jong Y con Griezmann ¿Sabes? Lo ficharon Hasta la mañana ¿Sabes? Después dicen que no Que ya lo estaban gestionando Desde antes Y ya está Con el Barça Pero bueno Así que nada Ya está bien Que ya llevamos un montón De tiempo charlando Y Nada Chavales Que muchas gracias Como siempre Hemos echado un ratito Muy bueno Y Y nada Ya volveremos La semana que viene A ver Como será El miércoles En Valencia A ver Si nuestro amigo Irde Puede cantar Otro triunfo Aunque tenga que chillar yo solo Porque no tendré nada de alrededor Pero Los chillaré Los chillaré Me pondré mi camiseta de Cala Que tengo una camiseta de Juan Cala Me la pondré Ahí Me extraña Para que la vean bien La gente que tenga detrás El Elche dice que Ha escrito un jugador El Elche Sí Por Robito ha escrito un tuit De que a las 12 y 1 No os vaya a dormir Joder Es el que pondrán ahora La reposición De partidos antiguos El Elche o algo de eso Esto yo que sé Picha Es que esto no es normal Tío Porque Pero si ya se ha acabado el mercado Como cojones Es que yo estas cosas El fútbol moderno Me parece la mayor mierda Del mundo entero ¿Sabes? Que a las 12 y 5 No se cerraba a las 12 Esto que mierda Esto de Bueno Para empezar también Todas las movidas Estas de Hasta el último día Tú de chico Fichaban Para empezar a ver Y mercado de invierno Eso para empezar Porque eso lo metieron después Y para continuar Eso de Bueno Que yo El miedo que me daba Miquel Cádiz No hubiera fichado Y a nadie Es que Vizcaíno Iba a salir mañana Y iba a decir Tenemos una ficha libre Porque Para algún jugador Que esté libre En el mercado Yo le digo Seguro Que recién Que recién da contratos O que te venda El fichaje de José Mari Como el mejor fichaje De invierno En Cádiz Está claro La vuelta de José Mari La vuelta de José Mari Que eso no cuenta Está claro Y no han hecho hoy Un tui con la vuelta De la Copa África Que yo era cualquiera Cuando venga Yo que sé Así que Así que nada Yo que sé Pues nada Lo mismo El Elche Ha fichado A Aubameyang Al final En vez de Barcelona O a Mbappé Son cinco fichas Al final Los que ha hecho el Cádiz En total Sí, cinco Cinco Cinco, cinco Bueno Y bueno Si contamos a Sergio Seis Y si contamos a Sergio Seis El cuerpo técnico Es verdad Ahí está Ahí está Y si contamos A todos los que ha traído Pues fíjate Son once Pero no Pero la verdad Que sí Es que no son Fichajes Esperados Ni nada Pero bueno Al final Eso sí Si te cae algo Que no dice Me voy a gastar Todo el dinero Que tengo En fichajes Ahora Nadie hubiera dicho nada Al final La gente lo que se queda Es con ese rumrum De Promete una cosa Que luego no ha cumplido Pero bueno Con esa prepotencia O chulería Diciéndole Que a través De los FVC De los fondos de inversión Que toda la liga Que tú has firmado Que creo que Recordar que 4,5 millones de euros Iban destinados A la mejora De la instalación De Rosal Y creo que eran Tres millones de euros No sé si Si estoy equivocado Corregirme Creo que Tres millones de euros Es lo que se puede gastar En fichajes ¿Vale? Destinado para fichajes De tres kilos Se ha gastado uno Se ha gastado uno Lucas Pérez Pero claro Después hay que sumar La ficha de Y Gris Hay que sumar la ficha De Fede De Lucas Pérez Es decir Que después Claro te miras No me he gastado un duro A priori Pero es que después Esto, 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 esto Suma los tres kilos Que tiene para gastarme Pero bueno Esperemos A ver qué más dice El equipo se ha reforzado Y los demás Se han reforzado Pues Pues nada Vamos a ver Cómo termina la cosa Pero ya Lo que dice A partir Y a disfrutar No, no No está anunciado Mañana supongo Que anunciará Anunciará Rueda de prensa Además yo creo Que saldrá Teniendo en cuenta La No, pero esta gente Suelen poner Suelen hacer Rueda de prensa Otro día Y Yo creo que este año Saldrá él Directamente Y Conociéndolo Ahora Saldrá Y Y venderá Lo que sea Pero bueno Pues nada Gualtrapa Que ya no me salen Ni las palabras Que Ya lo dejamos por hoy Ya volveremos Bueno Ya veremos Lo que pasa en Copa Yo no soy Mudo de Copa Pero bueno Si pasamos Grabaremos un vídeo Y si veo algo Así que me parece Interesante Pues también Y ya pues Prácticamente El jueves Empezaremos con la previa Que El sábado Jueven el Eiva Y el Cádiz Y haremos Seguramente el jueves La previa Del Eiva Viene la del Cádiz El sábado Los dos partidos Es decir Que la semana Viene Completita Completita Así que nada Yo vosotros Pues ya hablaremos A ver si la semana Que viene Nos podemos juntar Y nada Y nada Y ojalá Los fichajes Por Yo sé Los próximos dos partidos Sean dos victorias Y Tengamos ahí A Idris Y que sea el nuevo Maró Bermars Y A Lucas Pérez Que sea el nuevo Ronaldo Y Ahí está Ahí está Y a Luis Hernández Que sea el nuevo Varese Así que Con más pelo Eso sí Porque en Nota No veas El gominazo Ahí en la En el reconocimiento Médico Porque yo nada más Que me fío en eso En el pelo No veas en Nota Que tenía el pelo Se quitó la camiseta Y tenía Seguía teniendo El pelo perfecto Así que Una maravilla Una maravilla Invirtiendo en Patrico Claro Como tiene que ser Patrico y Turquía Ahí está Patrico y Turquía Es el futuro Pues nada Ya nos decimos Más tonterías Un abrazo War Trapa Adiós Adiós War Trapa Nos vemos en La Vá Trapa